Son muchas cosas que han pasado Fuiste la primera que me dio sentir El sentimiento de ser padre, mi hija Fue aprendiendo Yo no... Creo que nadie más se ha enseñado a ser padre Nomás esta chicuela que... Todavía me acuerdo cuando llegaba al trabajo Y se me colgaba el pie y voy por toda la casa arrastrándola Era de los días cuando estaba chiquilla Fue mi enseñanza, mi mamá me está enseñando a ser mamá Y estoy bien contenta, no puedo creer que ya son Sus 15 años, parece que fue ayer Que la tenía en mis brazos Y estaba pequeñita Todavía sigue siendo mi bebé Y... Nomás quiero decirte, mi hija Has hecho muy buen trabajo Estoy muy orgulloso de ti Has hecho muchas cosas buenas Eres muy inteligente Y... Quiero mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!